Canto sobre un cero Canto sobre un ser querido Una figura probada Canto sobre un ser querido Una figura probada Fija tengo la mirada Contemplando el distinguido Con vocación bendecido Recibido sin paraguas Buscaba llenas las guaguas En todo fervor y calma Con su mensaje a cada alma Bendecido por las aguas Con su mensaje a cada alma Bendecido por las aguas Cada día conversaba Con Dios y Viren María Cada día conversaba Con Dios y Viren María Oraba en toda alegría Con los santos alababa Y como él glorificaba Pido al arcángel Miguel Defensor del mundo fiel Fortalece la cosecha Pronto llegará Pronto llegará la fecha Pues casi santo es aquel Pronto llegará la fecha Pues casi santo es aquel Música Guardaba sábado santo La cima de los demás La cima de los demás Enfocaba en Cristo más Él elevaba su canto Él contempló un adelanto En el misterio Emanuel En la fuerza de Samuel Se quedaba vigilante Junto con el celebrante Que viva Carlos Manuel Junto con el celebrante Que viva Carlos Manuel Música Puerto Rico Qué emoción Esperamos la noticia Puerto Rico Qué emoción Esperamos la noticia De la tierra pontificia Seguimos en oración Que baja la bendición Los ángeles en sus yaguas Bendecido por las aguas Pues casi santo es aquel Que viva Carlos Manuel El Ibarito de Caguas Que viva Carlos Manuel El Ibarito de Caguas Música 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 Música